A ver, esto es importante, incluso ya subí este mensaje aquí en YouTube, en Facebook, en Twitter. La secretaria de Energía, Rocío Nale, escribe lo siguiente y creo que nos ayuda a ilustrar y tener un punto de referencia de cómo están las cosas. Sabemos que hay una crisis energética en Europa por un modelo precisamente que significó un capitalismo de cuates, porque no hay competencia en el sector. Hay un capitalismo de cuates, es decir, les ayudan a ciertas empresas para imponerse. Pero la secretaria de Energía, Rocío Nale, escribe lo siguiente. Esta es la gráfica de los precios de la electricidad, o sea, de la luz en países europeos. La línea roja, que está en la parte inferior, son los precios en México. No hay justificación alguna para quienes apoyan intereses extranjeros. La patria es primero. Ahí están los datos. Vean, la línea roja es la de México. Y pues muy por encima, Italia, Francia, España, Alemania, respecto al precio medio de la electricidad 2021 a marzo de 2022, el mercado mayorista, pues por las nubes, ¿no? Respecto a México, el precio de la electricidad en Europa. Y eso es precisamente lo que trata de evitar la reforma eléctrica del observador, que los precios se vayan por las nubes. Y esto beneficia, pues, a los grandes jugadores en el mercado. Y los perjudicados, los consumidores. Hay muchos ejemplos para quienes los quieran ver. Bueno, a ver, esto es importante. ¿Qué dice Margarita Sábala? El debate...